¡No me importa lo que digan! ¡No me importa lo que digan! ¡Cada vez que quiero nada! ¡Albacete, mi buena amigo! ¡Este año volveré a estar contigo! ¡No me importa lo que digan! 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 ¡Albacete, mi buena amigo! ¡Este año volveré a estar contigo! ¡No me importa lo que digan! 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 ¡No me importa lo que dig ¡Gracias! 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 Y hoy han saltado al terreno del juego con el número 1, Leo Serán. 2, 0, 10, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 0, 8, Roble, 10, Gerardo, 20, Moreno, 22, Pedro Vega y con el número 24, Jorge Molina. En el aquí estarán, número 25, Álvaro Iglesias, 7, Yuli, 14, Juan Díaz, 18, Mirón, 19, Mario Rumejo, 21, Quique y con el número 23, Curro Vacas. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale!